Este video es categoría A de análisis. Buongiorno amichi, lo prometido es deuda y ahora sí. En la vez pasada analizamos a fondo lo que nos ofrece el PES 2018. Ahora le toca a FIFA. En este video, el verdadero análisis de FIFA 18. Como siempre, si eres nuevo te lo recuerdo. Tres aspectos fundamentales en mis videos. Gráficos, jugabilidad y apartado técnico. El video va a estar largo porque vamos a analizar a fondo cada uno de estos tres detalles. Así que empezamos. Sin hacer muy largo el camino, aquí estamos. Estamos ante un menú principal, algo que obviamente ya estamos acostumbrados. Típico de FIFA, el menú con los cuadros, muy colorido. Por cierto, me gusta mucho el menú. Está bastante bonito. Y bueno, estas cosas que no las vamos a tocar ahorita. Vamos a ir de inicio ya de una vez en un partido. ¿De acuerdo? Vamos a analizar qué equipos nos trae. Tenemos el Wiesel Cove, Atlético de Madrid, Boca Juniors, Chelsea, Bayern de Múnich, Guadalajara, Chivas, México. Juventus, con un nuevo logo súper extraño. Los Ángeles Galaxi, Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain, Real Madrid, Toronto FC. Y hasta ahí. Tenemos esos equipos aquí. Así que nada. Vamos a ganar un Real Madrid contra un Paris Saint Germain. Algo bueno, algo chévere. Ok, aquí ya le estamos dando un primer vistazo a lo que vienen siendo los gráficos. ¿De acuerdo? FIFA se presenta. Esto ya lo habíamos visto. Pero bueno, al nuevo estilo de FIFA 18. Sabemos muy bien que el Frostbite lo han mejorado un poco. Pero esas cosas las vamos a ver en pleno juego. ¿De acuerdo? Tenemos la sensación de uniforme. Lo primero que notas es la cuestión del uniforme. Creo que las prendas se ven más sueltas que antes. La verdad se ve como algo... La tela se ve mejor. Se ve así como interactúa mejor con el movimiento del jugador. Se puede ver nada más con la selección del personaje. Se logra ver algo bastante bueno acá. Vamos a hacer blancos. Por supuesto, como siempre. El Real Madrid. El Paris Saint Germain lo dejamos con el color oscuro del uniforme. Configuración. Ok, vamos a ser precisos en algo. No me mates, niño. No es que soy manco ni nada. Lo voy a poner en principiante. Porque necesitamos tiempo para analizar cada cosa. Y no necesitamos ahorita que se nos vengan encima horriblemente. Necesito que me den espacio porque queremos analizar gráficos, jugabilidad, movimiento de jugadores. Así que lo vamos a dejar así. ¿De acuerdo? Y como aquí son solo 4 minuticos. No sé por qué no lo termino de arreglar. 4 minutos nada más FIFA en Konami te dan 10 minutos. Por Dios santo. No entiendo. En fin, no importa. Tenemos aquí. Muy bien. Esto no lo vamos a tocar. Simplemente le puse principiante porque necesitamos ver cómo va esto. Así que nada. El primer aspecto es obvio que va a ser el primero porque es lo primero que se ve gráficamente. ¿De acuerdo? Empecemos el partido. Aquí como siempre pues los jueguitos estos. Aquí. Típico de FIFA. Hacemos unos pases. Hacemos cositas así. En esta. Ok. Vamos de una porque no queremos ver esto. Veamos cómo empieza el partido. Ahí está, señores. Imágenes del Santiago Bernabéu. Este sí es el Santiago Bernabéu. Te invito a mi video anterior. Me pasó algo muy gracioso. Estaba analizando PES 2018 y dije, u todo, dándome la de guapetón. Dije, oh, miren el Santiago Bernabéu. Resulta que era el Camp New. Me confundí de nombre. No sé por qué. La torta, señores. Ve mi video del análisis de PES y verás la metida de pata. Equivocarse es de humanos. Y es de gamers aceptar la equivocación. Al menos que seas un niño rata. Sigamos. Aquí el entrenador. Ok. Nos estamos desviando del tema. Ok. Aquí los dos mejores jugadores. Gráficamente, el primer vistazo gráfico. La cuestión de los rostros. Bueno, Neymar obviamente va a estar bien modelado. Lo primero que te llama la atención es la ambientación. El primer impacto. La iluminación se ve increíble. Eso les digo. El césped es una gozada. Está hermoso. La ropa de los jugadores, como ya dije, se ve muy bien. Ahorita vamos a analizar más de cerca los rostros. De acuerdo, ahí está Zidane. Con su cara de culo. Perdón, trasero. El público, miren el público atrás. Se ve bastante bien. De verdad que se ve muy bonito en lo visual. Muy bonito en lo visual. El Frostbite, de verdad que le han hecho un trabajo muy bueno. La iluminación está increíble. Increíble. Creo que es lo que más te llama la atención. Es la parte de la iluminación. Lo que es la sombra, el contraste. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Pero bueno, vamos a analizarlo más a fondo. Ok, aquí tenemos esto. Perfecto. Van a salir. Muy bien. Aquí vamos a poner pausa de una vez. De una vez. Porque vamos a analizar los rostros. Es lo primero. Vamos a ello de una vez. Vamos a la repetición. Todavía no hay repetición. Vamos a ver. Esperar un momentico. Ahora sí. Bien. Gracias. Muy bien. Escondemos esto. Y, ok. Empecemos, señores. Aquí está. Navas. Ok. Vamos a ver los rostros como tal. Ok, bueno. Por lo menos en el caso de Navas. Que, Dios mío. Necesita hacerse como una limpieza o algo así. Pobrecito. Dios mío. Bueno. No estamos hablando aquí de estética, ¿verdad? Ok, bueno. Jesús Navas aquí. Se ve perfecto. Veamos algo del cabello. Tenemos ahí. El cabello se ve bastante bien. Se ve muy bien. Miren la sombra de la oreja. De verdad que aquí lo que es la sombra, la iluminación. Miren la sombra que hace la oreja en su cuello. Está muy bueno. Está bien logrado. Porque. Veamos un poco la textura de la franela. Está bastante bien. Ok. No me gusta algo. Pero hay que ser sincero en algo. Ven la chapa de campeón que tiene cerca del hombro. Normalmente estos detalles. Me di cuenta en PES 2018. Esos detalles diferentes en las franelas. Que son de un material distinto. Que son como más reflectivos. De hecho, son reflectivos en el juego. Este incluso hasta se ve como pixelado. Y puesto ahí. Se ve muy mal. Esta parte se ve muy mal. Eso sí les digo. La textura de la franela. Eso les digo. Pero decepciona un poco. Porque de hecho no se logra ver lo que se ve en PES. Que vas moviendo la cámara y se ve de hecho. Como refleja en las diferentes texturas de la franela. La luz. Ok. Vamos a darle un voto de confianza. Lo mejor es por el tipo de franela que usan. Pero en ese aspecto. Creo que se ve mejor la parte del uniforme. En ese aspecto se ve mejor en PES. Ya va a venir un video. Más adelante. De la comparación final entre los dos. Pero es difícil no comparar. Porque joder. Ahorita no tengo con qué comparar. Entonces necesito. Ir diciéndoles. Porque ya hice el de PES. Ahora le toca a FIFA. Vamos a ver otro rostro. ¿Les parece? Ajá. Tenemos aquí Carvajal. Ok. Vamos a ver uno que esté un poco más iluminado. Ok. ¿Ven? O sea. Lo que me refiero es esto. Miren las líneas de la franela. Las líneas azules. Tú las vas moviendo. Y ves que van como reflejando. ¿Verdad? A medida que lo vas viendo. Pero ese efecto se ve mucho mejor en PES. De hecho sí. De hecho se ve mucho, mucho mejor en PES. Te invito a que veas el video. Esa parte se nota increíble. Se ve mucho mejor. Pero bueno. Veamos el rostro. La barba está increíble. La barba está increíble. La textura del rostro está bastante bien. El cabello se ve bastante bien. De hecho el cabello se ve muy bien. Se ve muy bien. El cabello me gusta más acá. Eso les digo. El cabello me gusta más aquí que en PES. No voy a sacar un veredicto todavía sobre los rostros. Porque todavía los estamos viendo. Están bastante bien. Pero los rostros de PES están muy bien hechos. Eso les digo. Vamos a ver si de verdad. Aquí todavía se ven un poco como muñequitos. Creo que PES también tiene un poco de ventaja en cuanto al modelado de los rostros. Estos no están nada mal. Les digo. Especialmente la parte del cabello. La parte del cabello me gusta más aquí en FIFA. Cabe destacar que estoy diciendo cosas buenas de uno y de otro. No me vengas a decir. Es que dices puras cosas buenas de FIFA. O puras cosas buenas de PES. No. Ve el video, amigo. Ve el video. Aquí Ramos. Bueno, con esa cara de drogadicto. Miren. Ahora sí. Despiértate, amigo. Muy bien. Está bastante bien. Está bastante bien. Veamos a Marcelo acá. Marcelo siempre con la cara de loco. El cabello de Marcelo. Muy bien. Miren la sombra. Miren la sombra del cabello de Marcelo en su rostro. ¿Ven? ¿Ven? Y a medida que va moviéndose. ¿Ven? Un trabajo de sombra muy bueno. Muy bueno. Sombra e iluminación está perfecto. Qué horrible. Sigo insistiendo. Se ve terrible las líneas del uniforme. Esas líneas azules se ven hasta pixeladas y todo como mal puestas. En cambio, en PES, el uniforme está detallado al 100%. Incluso la iluminación de los diferentes materiales de la franela se ven reflejados a la perfección. Ahí hay un fail. Ahí les digo que hay un fail. Por lo menos se ve mejor en PES. Muy bien la cara de este. Que se miro. Ajá. Aquí, bueno. Aquí también tenemos un cabello. Bastante cabello. Este se volvió a dejar crecer el cabello. Menos mal. Cuando se lo cortó parecía una ratica. Ajá. Miren. Esto por fin. Décadas pidiendo esto. Yo sí decía. ¿Cuándo vendrá el día en que el cabello de los jugadores se muevan? Por fin. Antes que me digas. Antes también se movían. Bueno, está bien. Pero ahorita se ve mejor. A eso me refiero. Miren cómo se mueve el cabello. Genial. Por fin algo de movimiento en el cabello más realista. Ok. El cabello se mueve. Veamos aquí. Tony Cross. Me gusta mucho el cabello en este juego. De verdad. Tony Cross lo modelaron muy bien. La textura en los rostros estaba tan bien. Otro. Otro melena más. Aquí. Garb Bale. Uy. Miren la chapa. Sigo insistiendo. La chapa se ve terrible. La chapa de campeón que está aquí en el hombro. Se ve horrible. Qué feo. De verdad. En serio. Pero bueno. No se puede pedir mucho tampoco. Van a ver aquí. Muy bien. Muy bien. Los rostros están bastante bien. No hay nada aquí. Benzema. Benzema siempre lo hacen muy bien. Esta vez lo hicieron bastante bien también. Lo que es la barba. El cabello. Ajá. Y aquí está. El odiado por muchos. Amado por otros. Y el cristiano. Señores. Ajá. Miren. 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 Qué escena tan épica. Miren. El dramatismo. En suma. Es una expresión. Observen. Cristiano Ronaldo. Sigamos. Bueno. Cristiano por supuesto. Ajá. Miren la sombra en la nariz. El trabajo de sombra y iluminación muy bueno. Aquí está este que está dormido. La textura en los rostros se ve bastante bien. Aquí Daniel Alves que ya no sabe a dónde ir. Ajá. Vamos a ver si fue el uniforme. No. No fue el uniforme. No. No. Este también se ve así. No. Algo les digo señores. Y ya es verídico. Lo estoy viendo ahorita. Y ya puedo decir algo. La. Las texturas. Por lo menos de los uniformes. En PES es infinitamente superior que en FIFA. Infinitamente superior. Chéquenlo. Vayan. Vean el video. Y véanlo ustedes mismos en el demo. Hagan lo que estoy haciendo. Los movimientos de cámara para que se den cuenta. ¿Y tú qué? ¿Ven? Hacen este movimiento acá. No sé si serán cosas mías. Pero se notan. Parece como un lunar extraño rojo de este lado. ¿Son ideas mías o todos lo tienen? Bueno. Este no. Pero. Bueno. Son ideas mías. Pero me pareció haberse lo visto a varios ya. En fin. Esa mancha roja. Ajá. Te hago mota. Aquí. Bueno. Este también siempre lo modelan muy bien. Verrati. La textura de los rosos está muy buena. Lo que sí les puedo decir algo. Que ahorita que estoy acercándome bastante. Ah. Pero vamos a ver esto en cámara lenta. A ver si. No. Sí hay reflejo. Sí es un poco reflectivo. Pero nada que ver. Los uniformes en PES se ven mucho mejor. En cuanto a textura. Pero en cuanto a efecto de la tela. Se ve mejor aquí. ¿A qué me refiero con efecto de la tela? Se ve más suelta del cuerpo. Tiende a arrugarse mucho más. Como pueden ver. Miren. Los chores por ejemplo. Se ven bastante bien. Bastante. Bastante bien. Así que de verdad me gusta. Sí me gusta. Me gusta. Pero. Tiene sus pros y sus contras. Lo que sí es algo. Que uno nota. Miren a este. FIFA tiene una mejor resolución. Sin duda. Sin duda. Tú te acercas. Y. Es como la eterna cuestión de que. ¿Por qué no se ve igual. En el monitor. Que en la pantalla. Que tienes en tu casa para jugar. Bueno. En fin. Obviamente sabemos. Porque hay un rescalado. Y se pierde mucho de la imagen. Para nadie es un secreto. Que no es lo mismo jugar en un monitor. Pequeño. Que en un televisor grande. Pero aquí en FIFA no pasa eso. O sea. De verdad que logran una resolución muy buena. Con todo. Y que está en el televisor. Lo cual me gusta. Porque es raro que pase eso. Es muy raro. Que se mantenga esa resolución. Y aquí. Haz estos acercamientos en PES. Y notas. Por obvias razones. Que en tu televisor. Como que pierde algo de. Y no me vengas diciendo. Que tengo un televisor chimbo. Porque también me ha pasado. No señores. No es que tengo un televisor chimbo. Sino. Es completamente natural. Cuando se pone una imagen más grande. Se rescala. Y se pierde nitidez. Eso es una realidad. Puedes tener el televisor que tú quieras. Pero aquí. Se mantiene muy bien la resolución. Ok. Vamos a ver. Por ejemplo. Miren por ejemplo. Aquí. Hablando de textura. Miren la textura de las medias. Terrible. Terrible. Ve. Hagan lo mismo en PES. Hagan lo mismo en PES. Y me dicen. Cómo se ven las medias de los jugadores. Y me lo dicen en los comentarios. A ver si tengo o no tengo razón. Hagan este ángulo. Este acercamiento en PES. Y verán las medias. Se le ve. El tramado. La textura. De lo que es los. El hilo. Del material. Se ve impecable. Con una nitidez increíble. Aquí no. Aquí se ve. Como hecho a medias. Igual que los zapatos. La textura del balón. El balón en PES. Según. Los diferentes materiales que tiene el balón. Refleja la luz. Aquí no. El césped. Bueno. El césped. Obviamente saben que FIFA siempre ha tenido como una gran ventaja. En PES se ve bastante bien. Pero. Como que me gusta más acá. Me gusta más el césped de aquí. De FIFA. Sin duda alguna. Me parece que se sigue viendo mejor. Se sigue viendo mejor el césped. Miren como interactúa. Ahí está. Ahí está. Ven como interactúa con el balón. Se va. Ahí está. Se va pisando el césped. Ahí está. Y me agrada que hayan mejorado esto. Porque. Recuerdo. Que en FIFA anteriores pisaba. El jugador pisaba la grama. Y tú notabas que se hundía. Pero el cuadro completo. Así. Era horrible. Aquí no. Aquí ya. Cuando pisa. Se pisa la parte que. De verdad está pisando. No es una cosa ahí toda rara. Bueno. Señoras y señores. Vimos los rostros. Vimos las texturas. Gráficamente. ¿Qué se puede decir? Las texturas. Decepcionan. Las texturas de la ropa. La textura del balón. Pero. En los rostros. La textura está bastante buena. El cabello está muy bien. El modelado de rostros. Está bastante bien también. Pero. Obvio. Obvio. Número uno. Sabemos muy bien que. Lo que es. Pez. Tiene lo que es. La tecnología esta. De las expresiones faciales. Y vamos. También lo analizo. En el video. Hay bastantes tomas. Cercanas de las expresiones. Aquí. FIFA no prometió expresiones. Nunca las ha tenido. Así que. Siguen pareciendo. Como que muñequitos. Ahí estáticos. Así. Como malos actores. Así. Como. Oh. Miren. Me duele. Pero no le vamos a recriminar eso. Porque ellos. Nunca pusieron sobre la mesa. Mejorar eso. Pero. Si. Sería bueno que lo hicieran. Porque en PCB. Genial. Las expresiones faciales. De los jugadores. Si me preguntan a mí. Gráficamente. A nivel general. Puede estar ganando pez. Pero lo bonito que tiene FIFA. Que te das cuenta. La ambientación es increíble. El estadio se ve sorprendente. El césped es increíble. Y la iluminación señores. La iluminación. Te das cuenta al principio. Lo primero que ves. La iluminación. El contraste. Y las sombras. Le dan una vida increíble. A la imagen. Es una decisión muy difícil. Porque por un lado está mal. Pero por el otro lado está espectacular. Porque. Si te enfocas. Si haces el zoom. Si te pones a detallar. Gana pez. Pero cuando pones. El juego. Y solo estás viendo el juego. Ves mejor a FIFA. Porque de verdad. Lo que es la iluminación. Y las sombras. Le da un toque espectacular. Lo siento. Pero es mi opinión. Y así lo estoy viendo. De acuerdo. Vamos a la siguiente parte. Que es la más extensa. Vamos a la parte de la jugabilidad. Lo que muchos dicen. Muchos dicen que no importan los gráficos. Lo que importa es la jugabilidad. En estos tiempos modernos. A mi me parece que todo tiene importancia. Porque no hay excusa para tener buenos gráficos. Así que. Olvídalo amigo. Vamos a la jugabilidad. De acuerdo. Vamos a empezar a analizar. Como siempre empezamos. Y como empecé. Lo que es pez. De acuerdo. Vamos primero a intentar quitarle la pelota a esta gente. Muy bien. Pero permiso. Dame la pelota. Muy bien. Hice una falta. Bueno. Que les parece si aprovechamos. Ya que hice una falta. Vamos a ver un poco. Lo que es. El movimiento de los jugadores. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos el pase. Vamos a ver algunas animaciones. De acuerdo. Tenemos aquí. Perfecto. Como se mueve el jugador. El encadenamiento de la. Estamos viendo el encadenamiento de las jugadas. Lo que es la animación entre una y otra. Para con el pie. Se lo acomoda. Ahí. Se vio un extraño. Lo para. Muy bien. Muy bien. Ven. Que bonito esto. Ven. Lo paró. Así. Boom. Y ahí mismo pega la carrera. Ahí. Sin desbalancearse. Muy bien. Lo corta. Muy bien. Lo frena. Ahí está. Vamos a ver algo de. De motor de impacto. Vamos a ver. Creo que es Cristiano. El que hace la. La jugada. Sí. Aquí es. Uy. Miren. Le va a dar un beso. No. Mira. Le está oliendo. Ahí abajo. Uy. Huele malo amigo. Muy bien. Entonces. Número uno. No sé qué hace Cristiano. Vamos a ver. Ok. Está Cristiano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Mira. Está como sentado. ¿Qué es esto? Ya. Un momento. ¿Qué manera de? Vamos a ver esto un momento. Porque. Ajá. Está ahí. Ajá. 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 Está como sentado en el aire. Esta animación fue muy extraña. No entiendo qué pasó ahí. Bueno. Ajá. Ahí. Ok. Ok. No entiendo. Ahí. Cristiano le da la espalda completamente al balón. No entendí la animación. Aquí recibe. Di María. Cristiano sigue dándole la espalda al balón. Y ahí va. Ese. Qué movimiento tan extraño. ¿No? Eh. Animación muy rara esta. Va. Echa el pie para atrás. Observen. Aquí está como bailando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tiquitín, 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 tín, 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 tín. Ponte serio, gamer, pacho. A ver. Aquí vamos. Bueno, aquí. Uy. Ya va. Traspasó el balón. Oh. Miren. Ahí está. El cuerpo del delito. Aquí estamos analizando todo, señores. Porque así es como hay que analizar las cosas. No simplemente sentarse y decir. Me gusta FIFA. O decir. Me encanta PES. No. Hay que analizarlo. Y ojo. Muchos odian estos videos porque les duele, la verdad. Ahí está. Para ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Traspasa el balón. Claro, esto es un demo. Vamos a ser un poco más condescendientes. Es un demo. Pero aquí está. En el demo, señores. Traspasamos el balón. Sé que odian las comparaciones. Pero no hay remedio. Hay que comparar esto. Hice muchas jugadas de esta. Y eso jamás pasó en PES. Nunca pasó en PES. A ver. Vamos a ver, por fin. Muy bien. Y ahí el medio. ¿Qué es esto? Y eso fue fal... No, eso no fue la fal... ¿Pero qué es esto? Mira, fue él. Agárralo. Es mío el balón. Muy bien. ¿A dónde vas, amigo? Tun, 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 tun. Bueno, sigamos. Epa, ¿qué pasa, pues? Ajá. A ver, ¿qué hace aquí? Hace como así. Se lo lleva. Le deja ahí. Epa, epa. Tú, ¿pa dónde vas? Entonces vamos a donde di, María. Porque creo que es él el que recibe la falta, si no me equivoco. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está Cristiano persiguiéndolo. Ahí está. Epa. Él viene. Tony Cross. Se le cruza. Ahí está. Vamos a intentar ponerle un poco más cerca. Ahí. Se le cruza. Toma. Balón. Y hacen como si se chocan, pero no se chocan. Epa. Ahí no pasó nada. ¿Y aquí? Ahí no está bien. Vamos ahora a ver. ¿Quién fue el culpable, señores? Ajá, tú. No, pero tú no fuiste. Dani Alves. Dani Alves. Fue el de la jugada. Dani Alves. Ahora sí. Ajá, tú sí resiste la falta, amigo. Vamos a ver. Ajá, ahí está. El mismo Tony Cross. Él le da. Lo intenta. Él cae. Y al suelo. Veamos qué hace. Se levanta. Se pone de pie. Y como si nada hubiera pasado. Bueno, no fue un impacto muy interesante. Hubo un jalón ahí. Pero la caída está bien. La animación está correcta. Así que podemos seguir jugando. Muy bien. Y es un free kick, señoras y señores. Un free kick. Ok, vamos. Dame el balón que necesito analizar los movimientos. Gracias. Muy bien. Entonces, empecemos. Veamos los toques rápidos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Uh-huh. De nuevo. Para arriba. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos ver qué tal la animación de los jugadores. Necesitamos ver qué tal la animación. Vamos a ver. Aquí tenemos esto muy bien. Aquí aprovechamos. La maniobramos. Veamos qué tal el cambio de ritmo. Aquí hubo un cambio de ritmo. Miren este cambio de ritmo. Vamos a ver. A ver, a ver. Uy. Vaya. Boom. Ahí la quito. El pase. Otra vez el pase. El primer toque. Veamos cómo recibe. Ahí está. Al primer toque. Ya se está viendo aquí. Y tum. El balón. Epa. ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos? Ok, ok. Aquí, aquí. Vamos a ver. Qué manerita de. Miren a. Modric se volvió loco, señores. Miren. Se torció el tobillo para recibir un balón. O sea, amigo. Ok. Eso lo puedes hacer en la última jugada de un mundial de fútbol sin problema. Pero. Te vas a torcer el tobillo para recibir un pase en un partido amistoso. O sea, miren, miren, miren el tobillo. Aparece un pase de bailarina. Miren, ahí está. Ahí está. Miren. Oh, y de paso se traspasa el mismo. Miren. 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 Oh, qué feo. Miren eso. Señoras y señores, no es por nada, pero ya he visto muchas cosas raras y apenas estamos empezando. Un toquecito. Vamos a ver ese pase. Ajá, un pasecito ahí. Toque aquí. Recibe. Se entra. Ajá, cabezazo. Vamos a ver el besito que se dan estos dos. Uy, no lo sé, señores. No lo sé. No me está convenciendo, ¿eh? No me está convenciendo. Aquí creo que es entre Berratti. Sí, es... Ah, no. Este no es Berratti. Veamos aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. El otro viene a encarar también. Cristiano. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, señores. ¿Y cómo no nos lesionamos con esto? Dios santo. No, no, esto. Hay que repetirlo. Ahí está, ahí está. Miren esto. Miren, miren, miren. Qué menudo cabezazo, señoras y señores. Lo dejó noqueado completamente. Miren, miren. ¡Pum! Le torció el cuello, señores. Le torció el cuello completamente. Ahí se dan el beso. Disculpa, mi amor. No me di cuenta, de verdad. Miren, este... Uno está experimentando y el otro está experimentando y el otro no... El otro está pensando eso en otra cosa. El que lo está disfrutando... Mira, le está lamiendo la nariz. Miren. Este está confundido y Cristiano está como pensando si le gusta o no. A ver, luego. Ahí hubo otro extraño. Ahí hay un extraño... Ok. Epa, epa, epa. ¿Dónde está esa mano? Miren esa mano. ¿Qué pasa? Miren, miren. Uno, dos. Uno, dos. Mano, 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 mano. Esto está muy divertido. Pero da un paso como hacia atrás, luego hacia adelante. No me está gustando, señores. Les estoy diciendo, en serio. No es por nada. No soy un hater de FIFA ni nada. Todos lo saben. Estamos analizando esto porque así es como mecanizar las cosas. Objetivamente. Y de verdad que... Seguimos viendo animaciones muy torpes. Cosas de verdad, ¿eh? Es raro. Es raro, es raro. De verdad, no entiendo. Ya que estamos aquí en lo del impacto. Lo del motor de impacto y cosas así. Vamos a ver qué tal un... Ok. En los controles, por ejemplo. Vamos a ver el cambio de ritmo aquí. Se vino para acá, se vino para acá. Esperando a ver la victoria aquí. Y sabiendo que no puede ser... Uy. Veamos aquí esta animación de cómo hacemos... Aquí. Vamos a ver los cambios de ritmo, de dirección. Para acá. Otra vez para acá. Aquí. Ok. Yo hice esto mismo. Estos mismos movimientos en pez. Y... A riesgo de que me lluevan insultos. Vamos a ver acá. Pasen profundidad. Y tenemos aquí... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Centro. Cabeza. Oh, qué bonita, chido. Dios mío, qué bonita. Esto hay que... Pero permiso, pues. Modric. Hay que ver esta repetición. Miren el estadio. Qué bonito se ve. El público se ve increíble. Veamos esto. Centrico. Uh, miren esto. Qué bien, Modric. Uh. Qué bien estuvo. La repetición no me gustó mucho. Sé que voy a sonar como un poco hater de pez. De acuerdo. Digo, hater de FIFA. Y fanboy de pez. Pero no es así. Me dejo llevar por lo que están viendo. Mis ojos y lo que están viendo ustedes también. No me estoy inventando nada. Estas mismas jugadas las hice en pez. Ok. Y de verdad les digo algo. Se siente completamente diferente. En pez se siente una fluidez sorprendente. Lo digo en el video. Lo digo en el video. Las animaciones son perfectas. El encadenamiento entre una jugada y otra es perfecta. Se siente en el control, la agilidad del jugador de una manera perfecta. También se sienten los jugadores pesados. Aquí también se sienten los jugadores pesados. El problema es que aquí precisamente, vamos a ver la repetición del gol. Aquí precisamente, en FIFA, no solamente son pesados los jugadores. Creo que el balón lo hicieron muy pesado también. Muy pesado. Porque no recorre como mucha distancia. Se queda como pegado. En pez también, pero creo que aquí exageraron un poco. Entonces hacer los pases es como un poco fastidioso. Boom. Veamos la animación de este tipo. Aquí, aquí viene, aquí viene. Se lanza. Boom. El arquero. Veamos el arquero. Muy bien. El arquero hace una buena respuesta. Obviamente. Vamos a ver el arquero de cerca. Ya que vamos a medir también a los arqueros. Lo hicimos en pez. En pez si hubo como dos cositas con los arqueros que no me convenció mucho. Ahí en el video sale también. Veamos este. Este cree que va a ser una chilena en mis sueños. Digo, en sus sueños. Ok. Veamos en la perspectiva del arquero. Se viene. Y se viene, se viene, se viene. Chilena. Bueno, media chilena o algo como. Y el arquero, el arquero, el arquero. Muy bien. Oh, se echa así para atrás como diciendo. Oh, oh, la perdí. Y veamos. Veamos la animación como se levanta y todo. Veamos. A ver. Cae con los codos. Muy bien. Se levanta. Esto es importante porque normalmente en otros FIFA se veía como el jugador en el piso hacía como un baile raro y luego se levantaba. Esta vez no. Muy bien. Vamos a ver algo de motor de impacto. Vamos a intentar hacer barridas. Ahí está. Vamos a ver esta barrida. Es Ronaldo el que hace huevo. Qué manera de lanzarse, ¿no? Qué extraño. Ahí está. Ronaldo. ¡Woohoo! Miren eso. Se ve que se lanzó con todo. Bueno. Ahí está. Ahí vamos. Veamos el impacto aquí con el otro jugador. Ahí está. Ahí. Uy. El toque. Ahí. ¿No? No, no. Él creo que no es. No era ahí. No era ahí. No era ahí. Disculpo. Fue mala mía. Fue mala mía. Vamos primero a ver la falta y luego vemos quién fue. Ajá. Este sí fue. Fue Casemiro el de la falta. Este era. Muy bien. A ver aquí. Vamos a ver Casemiro. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se lanza. Ok. Ahí. Traspasa un poco el pie del otro jugador. Y lo enganchas en el otro. Ok. Ahí se ve como choca con el hombro. Y lo aplasta. Uy. Ahí está. Miren. Lo descabezó. Otro descabezado más. Si esto fuera la vida real y hubieran muerto dos personas. Esta. Como pueden ver. Obviamente no. Las expresiones. Miren. Ahí está. Está muerto. Él murió. Miren. Miren. Está muerto. Literalmente. No solo por el descabezamiento. Sino que no hay expresiones. Pero ya de eso habíamos hablado. Miren esto. Dios mío. Qué broma. Ok. Miren el codo sucio de Berratti. Cuando cae. Eso está bien. Es un detalle bonito. Se ensucian. Las rodillas. Los codos. Cosa que no pasa en pez. Es un detalle. Es un detalle bonito. Bueno. Yo no lo he visto en pez. Baja. Muy bien. Wow. Ok. De nuevo. Veamos. Se cae. Él se vuelve a levantar rápidamente. Ok. 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 La caída estuvo normal. Y se levantó correctamente. Veamos. Ok. Aquí él como que no saltó. Es importante ver esto. A ver aquí. Ok. Aquí es parte de la anterior. Aquí. Muy bien. Aquí recibe. Se viene. Y ahí está. Nos salta. Muy bien. Muy bien. Ahí Di Marías nos saltó completamente. Marcelo le entró con todo. Pero fue para el balón. El salto de Di Marías estuvo impecable. Ahí está. Nos saltó. Ahí está. Boom. Bien. No entiendo algo. Esto. Y hay veces que. Miren esto. Va así. Normal. Y cambia erráticamente de dirección. Y esto pasa en todo. Y es lo que pasa. FIFA. Y EA Sports. Puede hacer todos los motores gráficos que quiera. Pero lamentablemente. Pareciera que solo se están enfocando. En la parte superficial. En la parte gráfica como tal. Todavía. Estamos viendo movimientos erráticos. Todavía vemos animaciones extrañas. Esta cuestión de que. De repente están así. Luego. Cambian de. Arrepentidamente de dirección. Es algo feo. Se ve horrible. Y sigue pasando. Y pasa desde el FIFA 08. Y eso no lo cambian. Hasta que EA Sports. No hagan lo que hizo Konami. Que desde el principio. Volvieron a desarrollar un motor gráfico. Hecho a la medida. A los nuevos tiempos. Y que trabajen bien en eso. No vamos a dejar de ver estas cosas. Lamentablemente. Seguimos viendo cosas desde siempre. Seguimos viendo animaciones raras. Seguimos viendo. Es decir. Es. Muy. Muy. Desesperante señores. Y es. Vergonzoso. Vergonzoso completamente. Ven acá. ¿Dónde vas? Y es decepcionante. Porque de verdad. El juego. Gráficamente. Se ve increíble. Se ve muy bonito. Ok. Vamos a ver. Qué pasa cuando le doy al portero. Desde aquí. Toma. Vaya. Bueno. Ahí está. Gareth Bale. Celebrando. Por supuesto. Es lo que digo. Gráficamente. Se ve increíble. El FIFA. Gráficamente. Cuando lo ves así. Miren el público. La iluminación. El menú. Porque algo así les digo. El menú de PES da asco. Tienen que cambiarlo. A lo que me refiero. FIFA. Logra. Sumergirte en el juego. Con. Con oído. Con buenos. Instrumentos visuales. Con buen menú. El Frostbite. Lo hicieron muy bien. A nivel gráfico. Nada más. La iluminación. El contraste. Te sumerge en el partido. De verdad lo logra. Los estadios se ven increíbles. El público. El césped. Pero cuando de verdad. Te pones a detallarlo a fondo. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Lo cual. No tiene sentido. Ni razón de ser. Vamos a intentar hacer un chute. Un disparo de larga distancia. A ver si el portero hace otra cosa. Que no sea dejarnos meter gol. Ahí está. Le viene. Le viene. Ronaldo. 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 Ronaldo desde aquí. Ronaldo. Ah no. Pero ya va un momento. Ah bueno. Claro. Vamos a intentar. Desde lejos. Dije desde lejos. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y otra vez. Traspasando todo. Los postes. Las redes. Todo. Aquí hay una animación bastante interesante. Otra cosa que no me gusta mucho son las repeticiones. Las repeticiones me gustan mucho más en PES. Se ven más bonitas. Y las celebraciones también. Aquí viene Ronaldo. Aquí. Bueno. Pude haber fusilado. Pero quería ver más animación que esto. Ahí se pasea por todos lados. Como le da la gana. Pasa. Aquí hay algo interesante. Vamos a ver. Aquí creo que la deja pasar. No. A tres dedos. Bueno. Ni siquiera a tres dedos. Casi que con la parte externa del pie. Hace el pase. Está muy bonito. Y aquí. ¡Wow! Miren ese taquito. Qué belleza. Qué bonito. Miren. Miren. Taquito. Qué buen pase. Chudo. El portero. Veamos el portero. Muy bien el portero. Exigido el portero. Ahí está. ¡Bum! Miren esto. Le pega primero en las manos. Y luego en la rodilla. ¡Bum! Perfecto. Y luego viene... ¿Quién viene? ¿Quién eres tú? Benzema. Lanza la pata. Y el portero lo intenta. No le quita la vista al balón. La animación de los porteros está bastante buena. Reaccionan bien. Hay que ser sincero. Reaccionan bastante bien. Lo que es el menú de los goles. De la presentación de los equipos y todo. Está súper bonito. Te sumerge muy bien en el partido. Desde aquí vamos a ver. Bueno, no pasó nada. Solo le agarró. Mejense de repetir eso. Queremos ver qué tal reaccionan los porteros. Vamos a intentar acercarnos de nuevo. Por eso que lo pongo en principiante. Porque necesito llegar rápido al portero. Para ver qué tal sus movimientos. Uy, qué malo, ¿eh? Qué mal pase ahí. Uy, ui. Dame acá, dame acá. Dame. Bien. ¡Ve para tu boca! ¡Joder! Ahí está. ¡Upa! Vamos a ver. Aquí hacer falta es dificilísimo, ¿eh? Me encanta esto. Me encanta esto. Que, wow. Es bastante decir para FIFA. Porque de verdad todos sabemos muy bien. Que uno de los principales problemas de FIFA siempre fue el balón. Que iba muchas veces iba como que muy pegado a los jugadores. En FIFA 18. Por lo que puedo estar jugando y puedo estar viendo. El balón por fin es protagonista, ¿eh? También me puedes decir, el balón es protagonista desde hace tiempo. Sí, pero me gusta mucho aquí. Miren esto. Miren la animación de Marcelo barriéndose. Y ahí mismo se para. Miren. Vamos a ver aquí. Ahí está. Pega en mí. Y el balón queda completamente muerto, señores. ¿Ven? Muerto. Muerto en medio de todo el mundo. Esto es increíble. Me gusta mucho. Cuando vas jugando te das cuenta que de verdad el balón es otra cosa. El balón es muy bonita la animación del balón. De verdad es un balón independiente. Veamos desde aquí. Un fusilazo. Golazo. Veamos. Cristiano. Ahí está. Sí, señor. Los uniformes se manchan también. Se ven muy bien. Son detalles. Ahí está el público. ¿Ven? El público se ve genial. El público se ve increíble. ¿Ven? Ahí está. Una sonrisita de Cristiano. Perfecto. Ahí está. Se viene. Se viene. Y otra vez la bendita repetición está. Odio esta repetición. Se vuelve a lanzar ahí esta Zidane. Son detalles. Esa es la cuestión. FIFA 18. Está lleno de detalles. Detalles muy bonitos. Detalles que te sumergen en el partido. Créanme. Está muy bien. Me encanta. Es muy divertido ver todo lo que rodea al juego como tal. Pero hay cosas que no se pueden negar. Y sabemos que en un juego de fútbol las cosas van mucho más allá que lo visual. Mucho más allá que lo visual. Y la verdad es que me parece que una vez que juegas ambos juegos y comparas las cosas como las estoy comparando, puedes notar de verdad que uno lleva la ventaja. Uno lleva la ventaja indiscutiblemente. Y para mí es un juego de fútbol. Y para mí es pez. Lo lamento. Sé que me vas a odiar. Sé todo lo que tú quieras. Vamos a ver aquí el centro. Centro. Oh, qué bonita volea y gol. Vamos a ver la animación de eso. FIFA es divertido. Es divertido. Cuando lo juegas, lo he jugado en clase mundial. ¿De acuerdo? El problema. Eso lo vamos a hablar a fondo después. Pero también ves unas cuestiones con la inteligencia artificial. Que quizás desmarcarse es bastante complicado. Tiene que ser difícil, por supuesto. Seguramente me vas a decir. Sí, es verdad. Pero de verdad, en serio. Sacar la ventaja de una jugada en velocidad es complicado en clase mundial. Los jugadores están como pegados al césped. Y en serio, de verdad. Y te llegan a todas. Lo cual está bien. Tampoco es bueno un triangulazo. Tampoco es bueno nada de eso. Pero a veces te... La fluida es como que es difícil. Y se frena un poco por eso. A ver. Y Garret Bale aquí. Bonita animación. Ojo, miren el portero. Así como que nada que hacer, señores. Fue la flecha esta que lo... Que no entiendo estas flechas, ¿eh? No entiendo. La flecha lo distrajo, miren. Qué porquería. ¡Wow! Miren, qué bonito. Esa es otra animación distinta. Los porteros tienen muchas animaciones. ¿Verdad que sí? Algo sí puedo decir. He visto varias animaciones aquí de los porteros. Y hasta ahora no me he encontrado nada raro de las animaciones de los porteros. En cambio en PES... En cambio en PES... Sí me encontré dos cosas bastante... Interesantes. Una repetición más de portero y listo. Veamos, veamos, veamos. Desde aquí. Desde aquí. Cristiano. El portero. Ahí está. En el video que analicé de PES... Hay dos repeticiones que los porteros de verdad... Se venden completamente de una manera sorprendente. O sea, regalan la jugada. Y... ¡Wow! Gareth Bale dos tiros, dos goles. En el entretiempo. 5 a 0 en el entretiempo. Perfecto. Vamos a esperar a que termine el partido entonces. No es que las animaciones aquí en FIFA estén mal. Para nada. En lo absoluto. Pero cuando juegas... PES... Veamos una animación aquí. Cabezazo de Cristiano. Muy bien, el portero. Muy bien. Tenemos... Tenemos que ver eso. Tenemos que ver eso. Esa... Eso era gol. Eso era gol. Gol, gol, gol. Y de paso, cabezazo de Cristiano, creo, ¿no? Y... Aquí viene... Sí, señor. Cristiano. ¡Oh! El portero estuvo muy bien ahí, ¿eh? El portero estuvo súper bien ahí. Pero sigues viendo las mismas cosas súper torpes. Veamos aquí, veamos aquí... Woppa, 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 woppa. Quería ver si me encantaba el penal. En cuanto a la inteligencia artificial de tus compañeros y todo eso, lo veo bastante bien. Hay desmarcajes. Me parece que hay buenos apoyos en corto. En FIFA está la sensación como de un campo un poco más cerrado. Eso no me gusta mucho. Todos están como que muy pegados, muy amuñados. Hay mucha pelea cuerpo a cuerpo por el balón. Esto, este menú rápido para cambiar, me encanta. Para sustituir jugadores, eso me fascina. Me encanta. Como estaba diciendo. Aquí vamos a ver esta animación porque el defensa... Creo que se lleva tremendo balonazo, ¿eh? Veamos. Aquí. Boom. A ver. ¡Eh! Eso fue mano, ¿eh? Eso fue mano, fue mano, fue mano. Creo que está desactivada la cuestión con la mano. Si no hubiera sido penal. Veamos. Veamos. ¡Uy! Manota fea, ¿eh? Manota horrible y espantosa. De roja directa. Bueno, está desactivado. Vamos a ir con este tiro de esquina. Los tiros de esquina son diferentes. Aquí. Escoges a dónde quieres ir. Escoges al tirador. Escoges a quién recibe. Todo eso. Veamos aquí. ¡Uca! ¡Uy! Desde aquí, desde aquí. Ajá. La carrera, la carrera. Vamos a ver. No, no vas a ningún lado. Eh... Los jugadores aquí no son tan rápidos. Ya lo había comentado. Así que no sacan tanto ventaja en velocidad. ¡Uf! Miren cómo falló. A eso me refiero con el balón. Me encanta una cosa. No te creas que todo va a ser gol simplemente porque estás bien posicionado. En muchas ocasiones, muchas jugadas, ves de verdad que fallas increíblemente. Así como en la vida real. Eso sí me gusta bastante. Aquí el balón en FIFA. El balón en FIFA. Está increíble porque de verdad, no solamente tú fallas. Ves cómo la máquina falla también. Y falla a veces unas cosas que dices, oh por Dios santo. Lo cual le da un buen toque. Le da un buen toque a esto porque le da un nivel de realismo muy bonito. Vamos aquí. Desde atrás. Le pega. ¡Eja! Otra vez el portero. Qué bonito están los porteros. Bonito portero. Bonito portero. Se va. Se viene. ¡Oh! Ven. Ven lo que acabo de fallar. Ven lo que acabo de fallar. Es así. Es así. Está muy bien. Miren qué buena jugada. Miren esto. Miren, miren. Se viene al área. Ahí está. Pase de la muerte. A tres dedos. Y ahí está. Aquí. Le da. ¡Bum! Es gol. Sí, es gol. Es gol. Es gol. No, no es gol. Miren el portero. Miren el portero. Miren cómo reacciona. Los porteros aquí están increíbles. Eso les digo. Se viene. Laquito. Taquito. Taquito de nuevo. Bueno, no es taquito. Lo paso aquí. Pude haberle pegado de una vez, pero lo quise pasar. Me quise dar un lujo ahí. Aquí. Me doy la media vuelta. Me doy la media. Ahí está. Miren qué bonito esto. Esta sí está bonita. Se pasa el balón por detrás. Miren ahí. ¡Tum! ¡Perfecto! ¡Qué belleza! Chuto. Y ahí está. Miren. En el corazón del área. A un metro de la arquería. Miren, miren. Y falla. Le da un toque, señores. Le da un toque muy bonito. Y eso me gusta. Eso me gusta mucho, para serles sinceros. Ahí está de nuevo. Veamos aquí. Veamos allá. Un toque aquí. Un toque allá. Se viene. Se viene. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscar una manera de hacer como... Tony Cross. Veamos desde aquí. Ahí está. Ya no hay mucho que inventar. Otra sustitución. Veamos un poco más de motor de impacto que aquí. Hacer entradas es como imposible. Uh, me van a meter el gol ahora. Ahí está. Falló la máquina. Ahí está. Tú. Vente. Vaya, vaya. No puedo barrer. Vamos. Quiero probar motor de impacto. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Otro por si acaso. Ahí está. Muy bien. De nuevo. Perfecto. Aquí hicimos dos. Tres. Fueron como tres marranadas de falta. Aquí. Muy bien. Ah, no. Aquí. No, ahí no fue. Sí, ahí fue. Miren. Miren cómo se lanza ahí. Oh. Vamos a verla de cerca. El pobre de Tiago Silva. Ahí sufrió una entradota súper horrible. Aquí. Este. Veamos. Me barro, me barro, me barro. Uh. Miren. Ahí está. Lo toco. Se cae. Oh. Se cayó como princesita, ¿no? Observen. Miren. Se me desmayó. Oh. Oh. Se desmayó como princesita. Ahí se levanta. No pasó nada. Vaya. Muy bien. Veamos qué otra cosa pasó. Que hubieron varias. Que hubieron varias. Aquí hay otra. Bueno. Aquí él se desbalancea. Este es Berratti. Si no me equivoco. Sí, Berratti. Ahí está. Se. Ahí está. Uh. Se medio desbalancea y vuelve. Las animaciones no están nada malas, eh. Nada, nada malas. Y ahí está. Uh. De nuevo Berratti. Sufre. Veamos aquí. Arrastramos. Cae. Uh. Pega la cabeza. Da una vueltica. Y ahí. Esto. Ven. Esto. Esto. Esto sigue siendo lo mismo de toda la vida. Ahí. Uh. Y otra vez para abajo. O sea. Eh. Es así. Lamentablemente. Es una realidad. Tiene cosas muy bonitas este juego. Tiene cosas súper bonitas. Pero de verdad hay otras que. No te explicas por qué sigues viendo. Situaciones tan extrañas. Cavani quiere meter todos un gol. Pero no. No lo vamos a dejar. Pase en profundidad para Gare. Uh. Pero qué buen pase. Qué buen pase. Qué buen pase. Qué buen. Oh. Dios mío. Ahí el portero. Atenti. Atenti el portero. Atenti el portero. Se nos está acabando el tiempo. Creo que ya analizamos bastante. De verdad. Eh. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Cabezazo. Para nadie. Ven. Otra vez el balón muerto ahí en el área. Lo cual es genial. Eh. En ocasiones también ha pegado el palo del poste. Y no ha pasado esa. Esa cosa tan ridícula que siempre pasaba en FIFA. Ahí está. Gol. Ja, ja. Eh. Que pegaba del poste. Y a juro tenía que caerle al delantero para rematar el gol. No. Me ha pasado aquí en FIFA 18. Que el balón se va para otro lado. Lo cual es genial. Lo cual es súper. Súper. Genial. Ahí está. Miren. Al borde del área. Ahí. Gareth Bale. Esperando. 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 ¿Qué hace Cristiano Ronaldo sin marca ahí? Miren. Miren. Solo completamente. ¿Cómo desmarcas así a Cristiano? Un idiota. Pero está bien. La máquina falla también y eso es bueno. Oh, miren, miren. Una oportunidad para la máquina. Pero quítate. Oh, qué buen pase. Se viene de nuevo. Bale, 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 Bale. Que se viene. Que se viene. ¿Quién? 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 Se viene. Que se viene. ¡Upa! Ahí está. Muy bonito. Nos da tiempo para hacer lujos aquí. Obviamente estamos en principio. Miren el uniforme. Me encanta cómo se ensucia. Porque nos barrimos mucho. Y miren cómo son detalles. FIFA tiene detalles. Y eso gusta mucho. Miren eso. Están celebrando por Cristiano. Bravo, Cristiano. Miren, miren, miren. Aquí está. Ahí. Cabezazo y adentro. Bonita la jugada. Viene Cristiano ahí. Se desbalanceó un poco. Pero sigue por el movimiento. La reacción del técnico. Con la reacción del público. Todo muy bonito. Vamos a seguir humillando. Bueno. Señores y señores. Se acabó el partido. Y con esto se acabó. Nuestro análisis. De FIFA 18. Estén atentos al próximo video. Porque ahí voy a poner todo. Todas las cartas sobre la mesa. Y mi veredicto final. Y anotaciones finales. De lo que pasó aquí. Entre uno y otro. Pero lo que puedo decir de FIFA. Es que es un sabor un poco agridulce. Es un FIFA que, si es verdad, ha evolucionado. Nos ha dado cosas nuevas. Pero lamentablemente creo que en ciertos aspectos todavía se sigue quejando corto. Me parece que tienen que ponerse más las pilas. Porque cada año que pasaba lo iba alcanzando más. Lo iba alcanzando más. Lo iba alcanzando más. Y creo, señores. Que ya le tiene una distancia tomada. En este FIFA tenemos unos gráficos hermosos a nivel de iluminación. A nivel de contraste. El estadio. Los detalles en el campo. Todo. Disfrutas mucho jugando FIFA a nivel visual. Pero una vez. ¿Qué es lo que pasa? Juegas FIFA y está bien. Pero si llegas a probar PES. Te pone a dudar. Porque de verdad PES tiene unas cosas muy buenas a nivel jugable. Que de verdad no son buenas. Son muy buenas. Y de verdad son bastante mejores que FIFA. En algunos aspectos. Pero la última palabra la tienes tú. Probaste el demo de FIFA 18. Te lo vas a comprar. Pon en la casilla de comentarios qué te pareció el video. Y compártelo con todos. Para que así todos den su opinión sobre el video. Atentos al próximo video de el veredicto final entre FIFA 18 y PES 2018. Se despide de ustedes el gamer Pazzo.